Bienvenidos a Cocina Inteligente. Hoy les traigo una receta clásica de la cocina española que seguramente les encantará. La fabada asturiana. Este plato es una auténtica delicia llena de sabor y tradición. Así que empecemos. Necesitaremos los siguientes ingredientes. Toma nota. De igual manera recuerda que todo el proceso de elaboración y los ingredientes vienen en la descripción de cada vídeo. 500 gramos de fabs, judías blancas asturianas. 200 gramos de chorizo asturiano. 200 gramos de morcilla asturiana. 200 gramos de panceta ahumada. Una cebolla grande. También necesitaremos. 4 dientes de ajo. 2 hojas de laurel. Aceite de oliva virgen extra. Pimentón dulce. Sal, al gusto. Y por último. Agua. Una vez que tengamos todo listo. Comenzamos poniendo las fabs en un recipiente grande y las cubrimos con agua fría. Dejamos que se remojen durante la noche. Esto ayudará a ablandarlas antes de cocinarlas. Al día siguiente, escurrimos las fabs y las trasladamos a una olla grande. Cubrimos con agua fresca y añadimos las hojas de laurel y un poco de sal. Después, cocinamos a fuego medio durante aproximadamente dos horas o hasta que las fabs estén tiernas pero aún enteras. Mientras las fabs se cocinan, preparamos un sofrito. En una sartén grande, calentamos un poco de aceite de oliva y añadimos la cebolla y el ajo picados finamente. Y cocinamos hasta que estén dorados. Ahora, retiramos la sartén del fuego y añadimos una cucharadita de pimentón dulce. Mezclamos bien para evitar que se queme. Cuando las fabs estén tiernas, añadimos el sofrito de cebolla y ajo a la olla. Ahora, mezclamos todo suavemente para que los sabores se integren. En una sartén aparte, cocinamos el chorizo, la morcilla y la panceta hasta que estén dorados. Agregamos los embutidos dorados a la olla con las fabs. Y por último, cocinamos todo junto durante unos 15 o 20 minutos más para que los sabores se mezclen. ¡Y listo! La fabulosa fabada asturiana está lista para servir. Sírvela caliente en platos hondos y disfruta de esta deliciosa receta llena de sabor y tradición. La fabada asturiana es un plato que te transportará directamente a la región de Asturias en España. Espero que disfruten de esta experiencia culinaria auténtica. Hasta la próxima en Cocina Inteligente.